Sé que puedo improvisar Contigo puedo improvisar Mientras yo esté contigo Sé que puedo improvisar Dime tú, dime tú Que puede salir mal Cuando estamos juntos Vale más, es lo demás Ya no pienso en nadie Estar contigo es mi plan No es necesario Esperar una señal Dime tú, dime tú Que puede salir mal Cuando estamos juntos Vale más, es lo demás Ya no pienso en nadie Estar contigo es mi plan No es necesario Esperar una señal Vámonos para la matriz Si quieres mejor París O nos vamos a la playa ¿Qué? Bueno que te dejas ver Tenemos una cita pa'l atardecer Quedamos a la una y ya va anochecer La luna me reclama que te quiere ver Ey, se pone celosa Solo tú, mi diosa Tus ojos y tus besos La verdad son otra Esco todo fresh So fresh Pura buena, vive every day Hoy me siento fresh So fresh Quiero que se escuche mi name Hoy me siento fresh So fresh Pura buena, vive every day Ey Oh yeah Respeta el flow Cada quien tiene su vida Cada quien su show No más consejos de nadie La vida se te ve en las manos Como el aire Bebé, bebé, tú quédate Nada más que hacer Te quiero tener Pero entiendo Si tú tienes que irte Solo pasa con besito Desde el mundial Porque tú te sentabas En la orilla de la cama Y te preguntabas ¿Cómo carajos le vamos a hacer? La lista de problemas Es muy larga, baby Pero el último que se pierda En este juego es la fe No eres tú Soy yo No soy yo Eres tú Dime qué pasó ¿Por qué terminó? No eres tú Soy yo No soy yo No eres tú Dime qué pasó ¿Por qué terminó? No eres tú No eres tú Soy yo No soy yo Eres tú Dime qué pasó ¿Por qué terminó? No eres tú Soy yo No soy yo No eres tú Dime qué pasó ¿Por qué terminó?